hola amigos del huerto tropical y el día de hoy ya estamos como mediados de septiembre ya estamos más cerca de que empiece el otoño y ya hoy en la mañana no es un día soleado como los días de verano que apenas es de día y hasta que el sol que nos quema ahorita ya está más nublado y eso quiere decir que ya llegó el tiempo de quitarle la protección contra el sol a algunos de los árboles así que les voy a enseñar y bueno como pueden ver esta parte de que atrás que estaba sobre toda esta parte de los aguacates que estaba toda cubierta ya la despejamos ahí está uno de los aguacates y vamos a ver qué tal les va porque este árbol tuvo problemas este año el haz y se le han caído muchas hojas y también ha perdido muchos de los aguacates yo creo que también fue porque no lo habíamos protegido contra el sol a tiempo y se empezó a quemar así que culpa nuestra y después por aquí está el bacon que esto sí mantiene bien sus aguacates pero este año dio menos aguacates que el año pasado pienso yo que a lo mejor es de este tipo de aguacate es que un año da buena producción y el año siguiente da menos y bueno ya por lo demás fruto de semilla de hueso ya algunos empezando ya a mover todas las hojas en otoño saben que pierden todas las hojas y quedan las varas peladas y bueno básicamente los cítricos el melón todo está descubierto lo único que todavía está cubierto por aquí y no porque no no porque necesite estar cubierto sino por flojera nuestra que después de quitar todo ese montón de tele se vamos a dejar este para más tarde todavía estamos pensando si lo quitamos o no pero es el único que quedó en la última estructura que que colocamos y que es donde están aquí está el níspero o chico zapote o zapodilla después esto es un mulberry ahí está un mango y aquí está la guanábana básicamente protegiendo y aquí que está un green zapote protegiendo los tropicales del sol fuerte que estaba dando en el verano sobre todo una semana que lleva hasta 104 grados así que bueno solamente les quería enseñar estos los berries y los dejamos tapados de hecho están todo el tiempo tapados porque nos hemos dado cuenta ya yo les he dicho en otros vídeos que los berries necesitan sol pero son bastantes horas de sol pero filtrados porque si no se queman y si no solamente se queman las hojas sino se queman las frutas y nos ha funcionado súper bien mantenerlos así con esta malla porque como pueden ver esta malla no es totalmente tupida sino que ahí se transparentan las plantas como agua cadita y deja entrar bastante el sol y bueno así se ve el huerto ahorita que está a punto de empezar el otoño ya lo que nos queda es esperar que los árboles que van a mudar sus hojas que se le caigan para ya después en invierno empezar a podar y bueno otro ciclo más yo disfruto de cada temporada cuando se le caen las hojas porque quiero ya ver los árboles pelados otra vez después quiero podarlos y después quiero que le vuelvan a salir las hojas y volver a salir las flores y volver a salir la fruta y así se va cumpliendo cada ciclo todos los años me gusta cada temporada y la disfruto al máximo me encanta igual que mi esposo y bueno eso es todo lo que les quería enseñar que ya estamos quitando las protecciones contra el sol ya va a empezar el otoño y bueno para los que también están protegiendo los árboles y tienen una estación de otoño ellas también los pueden dejar de proteger y quitarle la tela o lo que sea que le pusieron para proteger sus árboles y bueno eso es todo lo que tenía que decirles el día de hoy no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta si este tipo de vídeos es de su agrado y ya será hasta un próximo vídeo hasta la próxima